Uno a uno fueron rescatados por el parabrisas y por las ventanas los pasajeros de un bus de la cooperativa Putumayo que se accidentó la madrugada de este lunes en el kilómetro 5 de la vía Pifo-Papayacta. De las 34 personas que viajaban en el bus que cubría la ruta a Lago Agrio-Santo Domingo de los Sáchilas, solo 5 resultaron ilesas. 20 terminaron así, heridas, y 9 fallecieron, entre ellas 5 mujeres, 3 hombres y un bebé. Aunque todavía no se determinan las causas del volcamiento, las autoridades dicen que en ese lugar los siniestros son frecuentes. Es un lugar conocido ya por varios accidentes que se dan en este mismo punto, kilómetro 5, es pérdida de pista, igual con vehículos pesados. Es una falla geométrica del lugar, siempre se accidentan en este punto. Ya por la tarde las imágenes de dolor se trasladaron a la morgue en el norte de Quito. Allí familiares de los fallecidos realizaban los trámites legales para retirar los cuerpos. La mayor parte de ellos debían ser trasladados a la ciudad de Lago Agrio. Dirigentes de la cooperativa de transporte Putumayo también llegaron al sitio para responsabilizarse por los gastos mortuorios. Como cooperativa Putumayo hemos venido desde Lago Agrio acá y estamos presentes para ayudarle en todo lo que es para que realicen el cepillo, su velación en sus distintas partes. También tenemos que visitar a los heridos donde se encuentren. El conductor del bus se encuentra hospitalizado y con resguardo policial y a decir del presidente de la cooperativa, tenía la experiencia necesaria para conducir en esa ruta. Sí tenía experiencia, he trabajado en otras unidades anteriormente y por lo tanto ya conocía el tema de la vía. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, de enero a junio de este año se han registrado 10.592 siniestros de tránsito que han dejado más de 9.000 heridos y 1.056 fallecidos. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.